El politólogo Michael Arrush dio a conocer que hay varios nicaragüenses que no tienen la cédula de identidad por diferentes factores y agrega que al acercarse el año electoral, muchas de estas personas solicitarán dicho documento. Muchos organismos de la sociedad civil han brindado datos sobre que alrededor de 500.000 nicaragüenses que deberían tener cédula no se les ha brindado debido a problemas en su registro civil, en sus actas de nacimiento. Hay algunas letras o nombres que aparecen diferentes y esto ha perjudicado a la población. Sin embargo, también hay dos factores principales. Número uno, la ineficiencia de las instituciones que brindan este servicio, así como la irresponsabilidad también de los nicaragüenses porque muchos han esperado hasta el año electoral para ir a adquirir su cédula. Esto ha sido un fenómeno que se ha dado en los últimos años con procesos electorales y vemos también que se ha politizado dado que por ser un año electoral el partido de gobierno agiliza los procesos. En cambio, en los demás años el proceso burocrático es más lento o hay personas, por ejemplo, en las zonas rurales que tienen que viajar hasta las cabeceras departamentales. Ruiz afirma que la cédula de identidad no tiene que ser un privilegio, sino un derecho para los nicaragüenses. El nicaragüense debe ser un ciudadano que participa y debe ir a la institución a solicitar su cédula. No debe esperar que este tipo de grupos hagan estos procedimientos por uno. Uno tiene que empezar a participar, para eso son las instituciones, para eso las instituciones están organizadas para que nosotros vayamos a hacer uso de nuestros derechos y la cédula es un derecho. Entonces nosotros debemos presentarnos, aprender a hacer todo esto porque no solo es la cédula. Hay muchos procesos que nosotros solicitamos y debemos ir aprendiendo a hacerlo y no a sentirnos agradecidos o que le debemos, por ejemplo, nuestra cédula a un grupo de personas que están organizadas en el barrio. En una encuesta que realizó MIR Consultores se revela que el 77.6% de los encuestados tienen dicho documento y un 22.4% no lo posee. Noticias 12, Darlen Tellez.